Hoy, en Clubes del Mundo, fijaremos rumbo, para visitar el país de los tulipanes. En la liga holandesa, la Eredivisie, nos encontramos al Fútbol Club Utrecht. El Fútbol Club Utrecht es un equipo de fútbol de la ciudad de Utrecht en los Países Bajos. Este club se creó en 1970, y fue producto de la fusión de tres clubes de la ciudad de Utrecht. El 2 Utrecht, el Usbeling Week, y el Sport Club Erlox. Desde su fundación en 1970, el Fútbol Club Utrecht, juega de manera ininterrumpida en la primera división holandesa, la Eredivisie. Cabe señalar, que el Utrecht, es uno de los cuatro clubes de su país que nunca han descendido de división. Anteriormente, su predecesor, el 2 Utrecht, ya había sido campeón de la liga holandesa en 1958. El mayor éxito del club, fue sin duda, la conquista de la Copa Holandesa en tres ocasiones, en 1985, 2003 y 2004. Además, se llevó la Supercopa en el 2004. El Estadio Galgenoard, es donde el Utrecht disputa sus partidos como local. El estadio fue inaugurado en 1970, pero renovado y reinaugurado en el año 2004. Tiene una capacidad para albergar a más de 23.000 aficionados. En 1970, el primer entrenador del Fútbol Club Utrecht, fue el holandés Bert Jacobs, de 29 años. Dependía de él y sus colaboradores, fusionar los tres clubes anteriores en un solo equipo. En su primera temporada en 1970 en primera división, obtuvo un meritorio en homenopuesto, sin ser capaz de puntuar contra alguno de los tres grandes de Holanda, el Ajax, el Feyenoord, o el PSV Eindhoven. Durante la década de los 70, el club finalizaba la temporada mayormente, en puestos de mitad de la tabla clasificatoria. En 1981, lograron el tercer puesto en la Eredivisie, siendo su mejor puesto obtenido, lo que le valió por lo tanto, su primera participación en la Copa de la UEFA. Después de superar en la primera ronda, a Larges Pitecht y Rumman, el equipo resulta eliminado en segunda ronda, por el Eintracht de Frankfurt alemán. En esa época en el club se formaron jugadoras como Hans Van Breukeren, Leo Van Ben, y William Van Aenehem, que solían estar entre los mejores del equipo. En 1981 el club salta de forma negativa a los titulares de la prensa. Se revelaron las contribuciones a la seguridad social no pagadas, los impuestos sobre la nómina y el fraude de ingresos. El club se declaró en bancarrota y estuvo a punto de desaparecer. Pero, gracias a la involucración activa, mediante campañas de apoyo, por parte de los aficionados y los jugadores, se pudo evitar la quiebra del club. En 1982, Nissan Motors se convirtió en el primer patrocinador de camisetas del club. Debido a la falta de dinero, el club empezó a apostar fuerte por la cantera. Resultado de ello, fue la participación en 1982 en su primera final de la Copa Holandesa. La final se perdió ante el Aza Alkmaar. En 1985, la idea era vender el club a un importante inversor. Sin embargo, este intento pronto falló. En el mismo año, el equipo estuvo de nuevo en la final de la Copa de Holanda, ganando esta vez, el primer título de club, venciendo en la final a Le Monde Sport. En los 90, su pequeño presupuesto hizo imposible formar un equipo que fuera competitivo a nivel nacional. Los buenos jugadores fueron vendidos rápidamente, para llenar los cofres. En 1996, el proveedor de servicios financieros AMER, finalmente le dio una inyección de efectivo. Con Michael Molls se trajo un jugador establecido, que en adelante debería liderar el equipo. Esto fue seguido por alguna ayuda financiera, que llevó al club en los años siguientes a endeudarse más y más. Debido a las crisis económicas de la primavera de 2003, el club enfrentaba un colapso financiero. El nuevo estadio estaba en construcción, pero el dinero ya no estaba disponible. Sin embargo, al reorganizar y vender todos los activos, el Utrecht logró una vez más superar este problema. En agosto de 2004, el nuevo estadio fue finalmente inaugurado. En 2003 y 2004, llegan también dos nuevos títulos de la Copa Holandesa, ante el Feyenoord, y el Tuente, respectivamente. Inolvidable es, la conquista de la Supercopa Holandesa, al derrotar por 4 a 2, al Gran Ajax de Amsterdam. Al año siguiente, en 2005, llegó a disputar por primera vez, una fase de grupos de la Copa de la UEFA, en un grupo liderado por el Dnipro de Ucrania, el Real Zaragoza, el Austria de Viena, y el Brujas de Bélgica. En 2011, repite, y logra jugar en la fase de grupos de la Europa League, quedando último en un grupo formado por el Liverpool, el Napoles, y el Esteaba de Bucárez. Hechos a destacar, fueron, que entre 1972 y 1980, Leo Van Ben, fue nueve veces el máximo goleador del Utrecht. Jan-William Van Ede, absolvió entre 1981 y 1996, en total 409 encuentros para el Utrecht, y se convirtió en el jugador que más partidos disputó para el club. En 1979, Willian Van Anegen, se convirtió en el primer jugador del Utrecht, que llegó a ser jugador de la selección nacional holandesa. En los primeros 10 años del club, sus aficionados, se encontraban entre los más radicales de Holanda, que causaron muchos incidentes. Con la renovación del estadio, la situación se tranquilizó y normalizó. Y esto es todo por hoy amigos. La liga holandesa tiene la fama de ser una liga muy goleadora. Y el Utrecht no es ninguna excepción en ese sentido. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes de Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.